Felicitamos al Centro de Investigaciones Arqueológicas Andinas, Ciara, por el extraordinario descubrimiento del centro urbano Huaca Rosada, ubicado en el distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao y que tiene una antigüedad de 4.500 años. La pirámide Huaca Rosada pertenece a la tradición arquitectónica Caral, lo cual demuestra que el estado-nación de Caral, Perú abarcó las provincias de Barranca, Guaura, Huaral, Lima, Callao, Huarme y Casma, área que denominamos Costa Central y Norcentral del Perú y que influyó en la región norcentral de nuestro país. Este descubrimiento confirma que el Perú es la civilización más antigua de América y una de las cuatro altas culturas más antiguas del mundo, como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro, Civilización Antiguedad 1. Mesopotamia 3500 a.C. 2. Perú 3200 a.C. 3. Egipto 3000 a.C. 4. China 3000 a.C. 5. India 2600 a.C. 6. Creta 2000 a.C. 7. México 1200 a.C. Asimismo, el Perú es una de las dos civilizaciones agrícolas más antiguas del mundo, tal como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro, Primeras Civilizaciones Agrícolas del Mundo. Civilización Descubrimiento de la Agricultura 1. Mesopotamia 8000 a.C. 2. Perú 8000 a.C. 3. China 7000 a.C. 4. India 7000 a.C. 5. México 6000 a.C. Esto reafirmando la extraordinaria antigüedad de la civilización peruana, los fechados radiocarbónicos de los últimos 30 años han comprobado que el Perú tiene las pirámides más antiguas del mundo, como se puede apreciar en el siguiente cuadro, Pirámide Antiguedad Pais 1. Huaca de los Idolos 3702 a.C. 2. Caballete 3120 a.C. 3. Caral 3000 a.C. 4. Bandurria 3000 a.C. 5. Huaca de los Sacrificios 2930 a.C. 6. La Galgada 2800 a.C. Perú 7. Tumsukaiko 2700 a.C. Perú 8. Sacara 2668 a.C. Egipto 9. Keops 2580 a.C. Egipto 10. Kefren 2550 a.C. Egipto 11. Miserino 2520 a.C. Egipto 12. Huaca Rosada, Ventanilla, 2500 a.C. Perú 13. Sigurat de Ur 2200 a.C. Irak 14. Sechín 1800 a.C. Perú 15. San Lorenz 1200 a.C. México. Además, debemos resaltar que Caral, Perú fue la ciudad más importante del tercer milenio a.C., en el Perú y América y la capital del primer estado-nación de nuestro país. Asimismo, es una de las primeras ciudades del mundo como lo podemos observar en el siguiente cuadro, Ciudad Antiguedad Pais 1. Urug 3200 a.C. Irak 2. Caral 3000 a.C. Perú 3. El Aspero 3000 a.C. Perú 4. Bandurria 3000 a.C. Perú 5. Ur 3000 a.C. Irak 6. Lingitán 3000 a.C. China 7. Memphis 2850 a.C. Egipto 8. Moen Jodaro 2600 a.C. Pakistán 9. Arapa 2600 a.C. Pakistán 10. Moxeque 1800 a.C. Perú 11. Jerusalén 1050 a.C. Israel 12. Monte Albán 500 a.C. México. Lo expuesto demuestra que el Perú es una de las civilizaciones más antiguas y brillantes del mundo. Esta nueva realidad la debemos al trabajo sacrificado y ejemplar de los arqueólogos peruanos y extranjeros, entre lo que podemos mencionar a Ruth Zadisolis, Robert Feldman, Moseley, Thomas Posorsky, Richard Burger, Carlos Williams, Paul Kosok, Federico Engel, Roxana Gómez, César Cornejo, Alex Zúñiga, Alejandro Chum, Alberto Bueno, Luis Guillermo Lumbreras, entre otros. Por ello, hacemos un llamado al gobierno peruano y a la comunidad nacional e internacional para que apoyen económicamente a los mencionados arqueólogos. Con Ana Castilla de Aigner, Carlos Silva Nadal, Ruby Maribel Cruz Juárez y María Correa Vinelli.